Con 83 años de servicio, el Parque Acuático Lindo Michoacán es el único balneario que se encuentra en Guadalajara, espera recuperarse en esa temporada vacacional tras dos años de pandemia. Rogelio Guizar, encargado del balneario que se encuentra ubicado en la colonia Atlas, mencionó que desde marzo del 2020 tuvieron un descenso de personas debido a las restricciones que dejó la pandemia, pero este año se prevé una mejor afluencia de vacacionistas tras levantar las medidas de salubridad, aunque aseguró que los protocolos se quedan para seguridad de los visitantes. Esperamos que para estos días ya volvamos a estar como antes de la pandemia, la misma afluencia de gente. ¿Sí les bajó muchísimo? Nos bajó mucho, claro que sí, por las restricciones de la autoridad, por el miedo de la gente, que tenía la gente a la enfermedad, pero afortunadamente ya todo está cambiando. Para quienes quieren echarse un chapuzón o resistir el calor que pega en Guadalajara, y sobre todo, sin salir de la metrópoli, el balneario abre sus puertas desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y para esta Semana Santa y Pascua, los dueños esperan recuperarse y tener un lleno como no se veía desde hace más de dos años. Claro, claro, la gente está deseosa de esparcimiento después de tanto encierro, y pues yo creo que se va a volcar a este tipo de lugares. De todos modos, o sea, hay protocolos aquí a seguir, ¿verdad? Sí, nosotros lo seguimos, el gel, el uso obligatorio del cubrebocas al ingresar y al estar en los puntos de venta internos, claro, en las albercas no podemos pedírselo, pero lo más que podamos lo vamos a hacer. Rogelio Guizar también mencionó que las personas pueden ingresar al balneario con alimentos y bebidas, siempre que estas no sean embriagantes. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.